Captura de pantalla esa, verga. Hablan muy rápido, verga. Qué madre, si ese es animalito, güey. Marco. Oye, oye, oye. Igual me falta un argentavis aquí. Ah, me lo llevé, sí es cierto. Lo llevé, me lo llevé. Aquí había dejado al pajarillo, güey. Por ahí debe de estar. Deja presionado el touchpad y todos los animales que estén cerca te los vamos a marcar con una flecha. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No lo encuentras. A ver, ahí voy a echarte la mano. No, no lo encuentro. Es que no sé si te aparece cuando mueren, ese tipo de cosas. Sí, deben de aparecer, pues son parte de... O sea, son tames. Ahí voy. A ver, murió de hambre. No creo. Qué mamá que tenga que descargar una aplicación para las comunidades en el celular. Todo debería de estar integrado a la puta aplicación de PlayStation, la neta, güey. Por ejemplo, yo en mi Xperia, güey, tengo un ícono. O sea, un dibujillo que yo le pico. Y me abre como que un menú donde me aparece PlayStation, Remote Play, PlayStation Video. Pero no me aparecen ni los mensajes ahí, ni las comunidades, güey. Entonces tengo dos otros iconitos cagados que son exclusivos de esos. La neta, la verga. Todo debería estar integrado a la verga. A ver, ya llegué. A ver. Tenía... Tenía nombre, ¿no? Sí, se llamaba Baby RDS. Nombre que le puse así al... A lo rápido, pues. Lo dejé aquí, mira. Aquí... Aquí donde está el... El losaurio. Ajá. De hecho, lo puse aquí al losaurio para que cuidara al pajarito. Aquí en este espacio que estaba aquí lo puse. La que verga se hizo. Pero te marcaba el nombre normal, ¿no? Como si fuera... Como si fuera cualquier otro theme. O sea... Nada más que tenía Baby al principio.